La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 13 de octubre, miércoles de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario. Ofrecemos esta Eucaristía por el éxito del telemaratón Televida y por todo lo que están celebrando su fiesta de cumpleaños como yo. Así es que oramos por los difuntos Milagro Casado, Mercedes Agustina Agüero, Franklin Sánchez, Caridad Lizardo, Francisco Espinal Encarnación, Teófilo Marte, Carlos Guzmán Cruz, Eduarda de la Cruz, Eusebia Manzueta, Juan Rosendo Payano, Aida Severino y Leónida Nieves. Para presidir esta celebración, nos alegra que esté con nosotros el padre César Peralta. Le acompaña el diácono Daniel Pérez Severino. Con mucha alegría nos ponemos de pie y con el canto iniciamos la Santa Misa. Viene con alegría Señor, cantando viene con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunidad del Espíritu Santo, estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, vamos a unir nuestros corazones, levantar nuestra mirada a Dios Todopoderoso para oficiar esta Eucaristía, por el bien de todos nosotros. Por eso le pido que pongan ante el altar, en este momento, su situación de vida, su sufrimiento, dolores, pesares, pero también los gozos y la esperanza, para que el Señor nos coma su gracia y bendición. Celebremos, pero antes es preciso reconocer nuestras culpas ante Dios, porque nuestros pecados nos abruman y nos separan de Dios. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, y de mí, Cristo apiádate, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos precede y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues, al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas tú que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas es según la verdad. ¿Piensas acaso tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero actúas del mismo modo, que vas a escapar del juicio divino? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia, al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión? Con tu corazón duro e impertinente, te estás acumulando cólera para el día de la ira, en que se revelará el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a quienes, perseverando en el bien, buscan gloria, honor e incorrupción. Ira y cólera a los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal, primero sobre el judío, pero también sobre el griego. Gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el judío, pero también para el griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor paga a cada uno según sus obras. El Señor paga a cada uno según sus obras. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. El Señor paga a cada uno según sus obras. Descansa solo en Dios alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. El Señor paga a cada uno según sus obras. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El Señor paga a cada uno según sus obras. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor, Hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas, no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley, maestro, diciendo eso, ¿nos ofendes también a nosotros? Y él les dijo, hay de ustedes también, maestro de la ley, que cargan a los hombres, cargan insoportables, mientras ustedes no cargan la carga ni con un de vuestros dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a la luz de esta palabra, podemos nosotros sacar a la conclusión siguiente, y es que nuestro éxito, nuestro bienestar, no depende de la suerte, depende de nuestras acciones. Por eso, según nuestro comportamiento, según nuestras acciones, así nosotros vamos a tener una vida de bienestar, o lo contrario. Por eso, el que obra mal, tiene que atenerse a la consecuencia de sus acciones. Eso es algo tan evidente. Y lo vemos en el día a día, cuando usted se dedica a obrar mal, cuando usted se dedica a darle rienda suelta a las situaciones del desorden, el caos, todo eso se va convirtiendo en una situación donde usted va sintiendo los efectos en la vida. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué? El porqué de las cosas. Y tiene un origen, tiene una razón de ser. Eso no dice la palabra. Por eso, necesitamos comprender muy bien esto. Necesitamos pedirle la luz del discernimiento a Dios, para que cada paso, cada acción de nuestra vida, tienda siempre a obrar el bien. Para poder nosotros, entonces, vivir por esta senda de amor, de justicia, de paz, que Dios tiene reservado para nosotros. Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Ese malestar que muchas veces nosotros experimentamos en la vida, en la sociedad. Este caos, como el ser humano ha hecho del mundo, de la creación de Dios, un caos. Dios siempre ha tendido a obrar bien desde el inicio de la creación y quiere lo mejor para nosotros. Pero lamentablemente, por la terquedad del hombre, darle rinda suelta al pecado, al desorden, entonces vienen situaciones funestas en la vida. La vida personal, muchas personas han hecho de su vida un fracaso total. Han destruido su familia, el ambiente donde les rodea, la comunidad, la sociedad. Todo es por esta situación de no saber obrar bien. Por eso vamos a pedirle a Dios esta gracia, esta sabiduría, el discernimiento, para poder nosotros obrar conforme a la voluntad de Dios. Y poder entender el plan de Dios. El plan de Dios, mire cómo muchas personas, lamentablemente, por no entender esto, dan rienda suelta a todas esas situaciones, muchas situaciones difíciles, donde incluso personas quieren justificar el pecado. Esa situación del aborto, tanta lucha que estamos cogiendo. ¿Cómo es posible que eso no se entienda, el valor de la vida, el valor supremo que tiene la vida? ¿Cómo es posible que personas supuestamente inteligentes, sabias, entendidas, estudiosas, no puedan reflexionar sobre esto? Y darle rienda suelta a esa cultura de la muerte que va trayendo consecuencias funestas en la vida de la sociedad. Hace falta la sabiduría, pero la sabiduría divina. Hace falta poder entender esto a la luz de la fe para nosotros poder caminar por la senda de Dios. Por eso los males tienen una razón de ser, pero también el bien, cuando nosotros obramos bien, conforme a la voluntad de Dios. Pidamos a Dios la gracia de su espíritu. Vamos a presentar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la iglesia, para que manifieste el rostro misericordioso de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Invoquemos al Espíritu Santo, para que sostenga al Santo Padre en el ejercicio de su misión, y logre fomentar en el seno de la iglesia la unidad, el diálogo y la paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Supliquemos por los que viven ciegos en su egoísmo, por los que explotan a los pobres, utilizan el poder en beneficio propio, y trafican con la vida humana, para que el Señor les cambie el corazón, y obren con rectitud, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestros ruegos que te presentamos, especialmente los que quedan guardados en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que es el de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este paz, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de su amor y bondad. amén. 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 Que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable y a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta las súplicas de tus fieles Señor juntamente con estas ofrendas Para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo No solo el creador del género humano Sino también su bondadoso restaurador Por eso con razón te sirven todas las criaturas Con justicia te alaban todos los redimidos Y unánimes te bendicen tus santos Con ellos unidos a todos los ángeles Nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo, Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Que en nos está El cielo y la tierra De su gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque tú es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Santo eres Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote grasa de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que se haga más por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congrega en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Tenida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron la esperanza de la resurrección Aquellos que han sido presentados en el inicio de la Eucaristía Nuestros familiares y amigos bienhechores Recordamos sus nombres en silencio Para que el Dios de la vida le consiga tener parte en su reino Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia a todos nosotros Especialmente presentamos a nuestro hermano Eduardo En su cumpleaños Y así como María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido ramado entre los corazones Con el Espíritu Santo que Él nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz le dejo, mi paz le doy No tengas en cuenta nuestros pecados que son muchos Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra conste la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Daos un signo de paz La paz La paz Coltero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Coltero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Coltero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este Cristo el cordero de Dios el que quite el pecado del mundo dichosos aquellos que son invitados a la banqueta del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo en la cual hasta la vida eterna Amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén yo no te pido mi Jesús ni riquezas ni la fama solo te pido un corazón que se parezca el tuyo que no se quiebre ante el dolor que sea manso que sea humilde que sea capaz de dar amor y de morir por sus amigos dame Señor un corazón de sielvo un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio en el silencio un corazón crear de salud Amén 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 Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu Majestad que así como nos fortalece con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy. Hoy agradecer a todos los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Tele Vida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube. Agradecer a las personas presentes en este estudio, a Josefina, a Jocelyn y a María Isabel que nos apoyaron en la proclamación de la palabra. También al diácono Daniel Pérez, Gracia Clarisa y Ángel en la animación musical. Y por supuesto al padre César Peralta que está con nosotros, viene de las parroquias San Isidro Labrador y San Antonio de Paua de Monte Plata. Aprovecho para felicitar al padre César que el pasado lunes también estuvo de cumpleaños. Es que muchas felicidades, padre. Gracias. Ahora recibamos la bendición. Bueno, vamos también a hacer una bendición por ti. Ven, Eduardo, vamos a bendecirte. Este día tan especial. Hoy en día muy especial para que el Señor te colme su gracia y bendición. Señor Todopoderoso, te pedimos que bendiga este hermano nuestro, este siervo tuyo. Colma su corazón de alegría y de gozo junto con lo suyo para que tiendas siempre a glorificar tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Felicidades. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga y te haga feliz. Hoy es el 13 de octubre. Hoy es un día muy especial también porque hoy hubo una manifestación muy gloriosa en Fátima, Portugal. Cuando la vida se apareció del 13 de mayo al 13 de octubre le prometió a los niños que el último día iba a ocurrir un milagro maravilloso para que todos creyeran. Entonces vamos a encomendarnos a la Virgen María, nuestra madre, y pedirle que nos conceda ese milagro de parte de su hijo. Cada uno de nosotros necesita un milagro en su vida. Yo le pido a ustedes que con fe y con devoción recitemos esta Ave María para que ella alcance esa gracia que tanto necesitamos para nuestra familia, para nuestra vida, el mundo, en este momento difícil que estamos viviendo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, nuestra Señor el Rosario, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Demos gracias a Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. Gracias. 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 Gracias.